¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y estamos a miércoles. Y desde el día de hoy solamente faltan 10 días para que empiece el cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Vamos a conocer cuál es el contenido que tenemos para el día de hoy, miércoles, todas las novedades, y lo que nos espera para los próximos días. Pero antes de empezar, quiero agradecer un día más a los miembros de YouTube. Dicas, que se une como nuevo miembro en YouTube, muchas gracias, y a los que continuáis siendo miembros en YouTube. Tscr, Spectre, Aldo, Huracane y Serio. Muchísimas gracias a todos y gracias por supuesto también a todos los que veis los vídeos y también a todos los que estáis en los directos de Twitch cada día. Y ahora ya sí, nos vamos a las noticias para conocer qué tenemos dentro del boletín oficial de Dragon Ball Legends. En primer lugar, tenemos anunciada una noticia de mantenimiento que tenemos que anotar, porque si entramos dentro de la misma, vamos a ver que tenemos un mantenimiento anunciado del juego, es decir, el juego será inhabilitado la noche del jueves al viernes, de 3 de la mañana a 12 del mediodía. Esto ya correspondería al viernes 20, es decir, la madrugada del viernes a las 3 de la mañana, el juego se cierra y hasta las 12 de mediodía no podremos entrar. Y el juego se actualiza a la versión 4.3.0. Hay que tenerlo en cuenta para no fallar ninguna diaria, no perder el Daily Stamp Rally. Este mismo viernes, el juego entrará en mantenimiento para prepararse, supongo, para este cuarto aniversario. Continuamos, vamos ahora a la noticia de Feedback Update. En esta noticia van indicando todos los cambios que van realizando en el juego respecto a el feedback que reciben por parte de los usuarios. Dentro de esta noticia, en primer lugar, tenemos por fin las Tenkai Bonus Battle. Lo estábamos pidiendo durante muchísimo tiempo y por fin están disponibles, esto lo vamos a ver enseguida. Pero es una muy buena noticia que por fin tengamos estas Tenkai Bonus Battle. Dentro de esta noticia también nos habían indicado que tendríamos aumento a la hora de canjear las moneditas para la tienda de las Souls. Pasamos de 1.000 Rising Souls normales a 3.000 a la hora de canjearlo y en cuanto a las Tenkai Souls pasamos de 200 a 300. Las Super Souls mantienen su cantidad, solamente aumentan las Rising Souls y las Tenkai Souls. Está bien el aumento porque esta tienda me parece muy importante para conseguir las Souls que necesitemos y este aumento lo vamos a notar y mucho. Tenemos nuevas misiones añadidas en las Start Das Missions, las misiones para los principiantes. Ahora las veremos más tranquilamente pero en estas misiones podíamos conseguir Z-Powers de ciertos personajes y ahora vamos a poder conseguir también Rising Souls y Super Souls. Y la cantidad que vamos a obtener va a ser muy considerable. Dentro de la pestaña especial en las misiones también vamos a tener una nueva misión donde podremos conseguir un ticket de LF garantizado. Diréis, ¿solamente es uno? Sí, pero es gratis y es muy sencillo de completar. Lo vemos ahora también. El banner también para los nuevos usuarios ha sido actualizado. Esto nos lo indicaron también que iban a realizar esta actualización en el banner y para los nuevos usuarios esto ya ha sido actualizado. La tienda de los Legends Ticket también hemos recibido ya a Broly y a Gogeta como nuevas incorporaciones dentro de la tienda de los LFs. En cuanto a los títulos que iban a añadir en la tienda al cooperativo, también los tenéis disponibles pero son títulos de cooperativos anteriores. No son correspondientes a otros eventos que no hayamos podido conseguir. Y para el que se haya salto de algún cooperativo o no haya conseguido alguno de los títulos, que sepáis que los tenéis ya disponibles. También han hecho ajustes a la hora de entrenar personajes. Han añadido un campo de entrenamiento nuevo donde tendremos que utilizar un cascabel dorado y 10 plateados para hacernos más fácil entrenar a los personajes. Y aparte, como nos indican aquí abajo, han eliminado algunas Stages que no se utilizaban. Así que no las vamos a echar de menos si no las usamos para entrenar a los personajes. En la historia principal han añadido un equipamiento para también ayudar a los nuevos usuarios. El equipamiento añadido ya ha estado previamente en el juego y si nosotros ya hemos completado las Stages que nos indican aquí, que son algunas, hasta la parte 2 del libro 1 de la historia principal, si ya lo hemos completado, no vamos a recibir ese equipamiento porque es para la primera vez que desbloqueamos esas Stages donde ahora nos van a dar ese equipamiento. El aumento también a la hora de canjear los lingotes por Zenith, lo tenemos aquí ya disponible. Pasamos de 3 millones a 4 millones y medio por lingote, así que nada mal. Y siguiendo en esta noticia también tenemos el aumento de las Platinum Coins de 3 a 10. Y sorpresa porque también nos han aumentado el espacio para los Skip Tickets. Pasamos de 5.000 a 99.999 y la moneda para la tienda de las Souls pasa de 99 a un total de 200, así que nada mal. Y al final de esta noticia nos indican que algunos de los cambios que fueron anunciados en el Reveal Sun Staff serán implementados en la próxima actualización, como son la reducción de cristales a la hora de acelerar las aventuras, aumentar el número de Souls que vamos a recibir en las Bonus Battle, eso todavía no está disponible en el día de hoy. Y el último punto que nos indican en esta noticia es que habrá un ajuste en las reglas de emparejamiento para los jugadores top en el PvP. Veremos cómo afecta esto a los usuarios top, no sé hasta qué top incluirá, y si nos afecta a todos o no porque todavía parece que no estamos viendo ese ajuste en el Matchmaking. Así que veremos si esto lo empezamos a percibir a partir del viernes, que es cuando recibimos una nueva actualización, o si seguimos igual en cuanto a emparejamientos. Y esto es lo que tenemos indicado en la noticia de Feedback Update, pero tenemos más cambios dentro del juego, así que vamos a irnos en primer lugar al apartado de los eventos, a la pestaña de Recomendados, porque tenemos de vuelta el Choice Battle. Sabéis que este es un evento de elección diaria donde podemos conseguir energía, skip ticket, moneditas para la tienda de las Souls, gomas de borrar y Sparking Medals. Y sí, hay que decir que en esta ocasión también vamos a recibir cristales dentro del Choice Battle, pero no los vamos a llevar de las Stage, sino que los vamos a encontrar en las misiones que tenemos aquí. Hasta un total de 300 cristales en estas misiones, por completar el Choice Battle hasta 8 veces, así que cuidado con saltarse algún día. También nos vamos a llevar un título y este corresponde al cuarto aniversario. Este lo vamos a recibir solamente por completarlo una vez, así que en el día de hoy, en cuanto lo completéis, vais a recibir este bonito título del cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Volvemos hacia atrás y seguimos en la pestaña de los eventos, donde también vamos a encontrar el nuevo Battle Gauntlet, el que corresponde al Zenkai de Vegetta Blue. 100 Stage, 700 cristales que nos vamos a llevar aquí y 1000 Rare Medals, que también vienen muy bien. En cuanto a los personajes que tendremos boosteados, seguimos con Gamma 1. También tenemos al nuevo Golden Freezer, Ángel, el que tenemos todavía disponible en el All-Star junto a Whis, al Golden Freezer que ya teníamos en el juego, a Shisami y por último a los androides 17 y 18 duales. Estos serán los personajes que estarán boosteados para este nuevo Battle Gauntlet que tenemos disponible por dos semanas. Aquí nos vamos a llevar los primeros 3000 Z-Powers de Zenkai y en las misiones los 4000 restantes, para completar así el Zenkai de Vegetta Blue. Y vamos a conocer qué nos piden realizar en estas misiones para completar hasta el Panel 7. Como siempre, tendremos que completar las misiones diarias hasta un total de 14 días. El evento está disponible por dos semanas, así que estas misiones las tenemos que completar si queremos llevar a Panel 7 a este Vegetta. También tendremos que conseguir las recompensas limitadas del cooperativo hasta un total de 15 veces. Hay que hacer las tres diarias sin falta. Jugar en PvP también nos pide un total de 15 veces y jugar el Torneo del Poder un total de 15 veces. También tendremos que ganar utilizando un personaje de la Saga de Resurrección de Freezer hasta un total de 30 veces. Y por último, para completar estas misiones tendremos que derrotar a un personaje un total de 100 veces. Y de esta manera completaríamos todas las misiones para completar el Zenkai de el nuevo personaje que recibe Zenkai, Vegetta Blue. Que adelanto ya en este vídeo, su Zenkai Ability será para God Ki. Y en otro vídeo explicaremos y conoceremos mejor sus nuevas pasivas y los cambios que ha recibido este personaje. Nos vemos atrás y ahora vamos a irnos a la pestaña de Upgrade, donde como novedad tenemos aquí en colorines las Zenkai Bonus Battle. Como estáis viendo, solamente podremos hacer tres diarias, nos lo indica aquí en el cartel en rojo, y las tenemos aquí todas para completar. Tenemos cinco Stages para cada uno de los cinco colores y en cada una de ellas nos van a dar los siete niveles pertinentes de Zenkai Souls. Tres diarias a elección según la necesidad de cada uno. Muy contenta de recibir por fin estas Zenkai Bonus Battle que las estábamos pidiendo hace muchísimo tiempo. Y con la llegada de las Zenkai Bonus Battle estamos viendo en esta pestaña que ha desaparecido Ultimate Equipment Collection. Se marchaban los equipamientos que teníamos disponibles de Movies y de momento nos han quitado el evento, no nos han añadido ningún nuevo equipamiento platino. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días, a partir del viernes o a partir de la semana que viene. De momento no hay ningún nuevo equipamiento platino para farmear ni ninguno reciclado. Y respecto a las Bonus Battle, como he indicado, esto se actualizará a partir de la próxima actualización que realicen. Así que es posible que a partir del viernes con el mantenimiento veamos el nuevo cambio o a muy tarde la semana que viene, a partir del miércoles. De momento esto se mantiene igual. Y hoy en la pestaña especial tenemos novedades, pero corresponden concretamente a las misiones. Y para conocer cuáles son los cambios que tenemos en las misiones vamos a ir directamente a las propias misiones, pero a la pestaña especial. Como sabéis teníamos las Stardust Missions. Son misiones especiales para principiantes, las podemos completar todos. Y como muchos sabéis yo todavía las tengo por reclamar y algunas todavía por completar. Pero nos han añadido nuevas misiones en las que podemos conseguir Souls normales, Rising Souls y Super Souls. Una cantidad muy considerable para ayudarnos a solbustear a los personajes. Tendremos un total de 3.000 Rising Souls de cada nivel y color. Y 100 Super Souls de cada nivel y color en estas propias misiones. Así que ni tan mal. Es muy sencillo, solamente tendremos que utilizar lo que nos pide aquí. Un personaje de color verde en batalla en este caso para las misiones de color verde. Las azules para las azules y nos llevaríamos esta cantidad que es muy potente para ayudarnos a solbustear a los personajes. Y he entrado en estas primeras misiones, pero esta cantidad de Souls también las tenemos disponibles en las siguientes misiones. Por lo tanto, en las 3 misiones que nos van a dar Z-Powers de los personajes, las de Saiyan, Lineage of Evil y en las de Sagas From The Movies, nos van a dar 3.000 Souls de cada nivel y color y 100 Super Souls de cada nivel y color en cada una de estas 3 misiones. Así que nada mal. ¿Y dónde podemos conseguir el ticket de LF garantizado? En las misiones de More Legends Missions. Y para conseguirlo tendremos que completar la Battle número 7 dentro del Let's Go Legends, el evento del que venimos para conocer estas misiones especiales. Una vez que lo completemos, nos van a dar este ticket de LF garantizado. ¿Y qué LFs podemos encontrar dentro de ese banner, dentro del banner de LF garantizado, en el ticket que nos van a dar? Al no tener el ticket disponible, no lo puedo enseñar directamente en Summons, así que lo voy a enseñar directamente en la propia noticia. Vamos a tener como último LF dentro de ese banner a Gogeta Blue. Personaje que, como ya sabéis también, lo tenemos añadido ya, junto con Broly, en la tienda de los Legends Ticket. Son las dos nuevas incorporaciones que tenemos en esta tienda y ya están disponibles para canjearlos en el caso de que lo necesitéis, no lo tengáis o queráis subirlo de estrellas. Broly y Gogeta Blue. Dentro de las tiendas, como hemos visto también en la noticia de Feedback Update, tenemos el cambio en la tienda de las Sauls, donde vemos también este incremento. A mí esta tienda me parece espectacular para canjear por Zenkai Sauls. Por otro lado, también tenemos en la tienda del reciclaje el aumento disponible de canjear los lingotes por Zenkai, donde nos vamos a llevar esos 4 millones y medio por cada lingote que canjeemos, así que muy bien también. Y en la tienda del cooperativo, los títulos añadidos de los cooperativos anteriores. Títulos que en mi caso creo que no tendría que canjear ninguno porque diría que los tengo todos los de los cooperativos anteriores, así que correcto, sí, no tengo que canjear absolutamente ninguno, pero si alguno de vosotros os habéis saltado algún título en alguno de los cooperativos anteriores, lo tenéis disponible ya para canjearlo. Y se canjean por monedas con el borde dorado, la que nos van a dar en la dificultad Extreme al completar las 3 diarias. Volvemos a las misiones para indicar que tenemos las misiones de las aventuras reiniciadas. Mantenemos los eventos para las aventuras de 7 y 3 horas, pero reiniciamos la semana. Por lo tanto, vamos a llevarnos otros 100 cristales más en las misiones de las aventuras y otro ticket más para el Super Master Pack 4 de Sparking garantizado. Y antes de pasar a las Summons para conocer cuáles son las novedades que tenemos en ese apartado, puesto que el mantenimiento de esta noche era para las Summons, vamos a venir a la pestaña de los equipamientos, donde en el datamine tenemos novedades, un equipamiento nuevo y uno que recibirá Awakened. Todavía no lo tenemos disponible en el juego, pero el equipamiento nuevo será este, que será para los personajes Saiyan, y el equipamiento que recibirá Awakened será este otro, que cuando está en base solamente está disponible para Vegeta, pero cuando recibe el Awakened será para Vegeta y Melee Type y Vegeta y Ranged Type. Cuidado con este equipamiento cuando reciba Awakened, estamos viendo ahí las estadísticas, y supongo que la semana que viene, cuando se reinicie Ultra Space and Rush, lo añadirán en la propia tienda para comprar la memoria y poder hacerle el Awakened a este equipamiento. Y esto es un avance de lo que tenemos en el datamine, y ahora sí vamos a ir al apartado de las Summons para conocer aquí las novedades. No hemos recibido ningún nuevo banner que nos haga perder cristales, así que estamos a salvo una semana más para seguir ahorrando cristales para aniversario. Hemos recibido el banner de el Zenkai de Vegeta, eso lo teníamos claro, que entraba en Summons, que para el que quiera lo puede hacer de manera sumoneable, a pesar de que lo tenemos de manera gratuita, pero sí que hay que decir que en esta pestaña ha sido actualizado el Master Pack Z. Dentro del banner ahora mismo tenemos un total de 57 Sparkings, y como último LF Vegeta Blue, añadido dentro de este banner. Es una diaria que en mi caso sigo haciendo, porque siempre que hay LFs creo que por mente cristales, si hay suerte, no está nada mal si conseguimos un LF, así que en mi caso la seguiré haciendo. Y como nos indicaron, también iban a actualizar el banner de Legends Welcome Summon. Tenemos aquí la imagen previa de este banner, y la imagen actual sería esta, donde tenemos a Broly como último Sparking, añadido los personajes en este caso de Legends Festival. ¿Y qué más cambios esperamos en los próximos días que tenemos en el datamine, pero que todavía no están incluidos en el juego? Vamos a tener unas misiones Premium, unas misiones que van a tener un coste de cristales para desbloquearlas, y en estas misiones nos vamos a llevar Z-Powers de LF, Z-Powers de Sparking y de Stream, además de otros ítems como estamos viendo en esta imagen. De momento no sabemos el coste de estas misiones, ni cuándo las van a añadir, pero estaremos preparados para saber si interesan o no canjearlas, pero viendo aquí que hay Z-Powers de LF, creo que sí que va a rentar. También en el datamine ya tenemos las imágenes previas de la cuenta atrás, de 5 días y 4 días para aniversario. Esto lo irán poniendo dentro del juego según falten los días pertinentes, pero de momento tenemos estas dos imágenes en el datamine. Pero de momento, hoy estamos a 10 días de que empiece este cuarto aniversario, y hoy en los fondos de pantalla ha sido el turno para el maestro Rosy, que muchos también quieren que este personaje tenga una unidad LF. Y después de haber explicado todo, y espero que no se me haya olvidado nada, con él despido este vídeo. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo nuevamente que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Y recordad que el Reveals and Staff será el día 28 a las 4 de la mañana, hora española. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.